qué transe gente bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact en este vídeo vamos a comparar dos armas free to play específicamente dos armas claymore probablemente como ya vieron aquí en el título estamos hablando por supuesto de la prototipo de Aminus que es un arma muy muy utilizado por todos los free to play y gran hoja del peñasco oscuro la gran hoja del peñasco oscuro se consigue aquí en la tienda nos vamos aquí en la tienda y nos vamos a las gangas de paimon aquí donde dice cajer por no aquí cajer por brillo estelar aquí están todas las armas peñasco oscuro por supuesto que yo compré la claymore porque quiero ver cuál le dejo a mi diluc entonces yo tengo una nada más y la el prototipo de Aminus que es esta se hace con el herrero entonces ambas ambas espadas son free to play aunque digan que la otra se cambia por por este brillo estelar o como se llame todos tiramos deseos nos dan protogemas en los eventos en las diarias por todos lados nos dan en los cofres entonces todos llegamos a tener puntos para comprar cosas en esas en esa tienda de las gangas de paimon entonces de estas dos armas vamos a probar cuál hace más daño pero antes de hacer las pruebas gente quiero que tengan en cuenta que es muy complicado probar en este caso dos armas en las mismas condiciones porque pues no son iguales la prototipo de Aminus tiene un ataque una estat secundaria que nos da ataque nos da 27.6 por ciento de ataque y el peñasco oscuro nos da un stack secundario de 55 por ciento de daño crítico o sea no son iguales y las pasivas tampoco la pasiva de la Aminus lo que hace es que cuando atacas ya sea con un ataque normal o ataque cargado hay una probabilidad de que haga daño en área un 360 por ciento de tu ataque y la peñasco oscuro conforme vas derrotando enemigos se te va estaqueando 12 por ciento más de ataque hasta un máximo de 3 o sea que llega un máximo de 36 por ciento entonces las pasivas no son iguales obviamente una pasiva es mejor que la otra dependiendo las condiciones y también hay que tener en cuenta que aunque las dos están en un nivel 90 si se fijan tuve que subir esta a nivel 90 pues para que estén similares esta la prototipo de Aminus la tengo en rango 3 gente en refinamiento 3 y obviamente la peñasco oscuro la tengo en rango 1 no es lo mismo obviamente la pasiva de la Aminus está más tocha ahorita al estar en rango 3 no se supone entonces aunque las pruebas no van a ser justas para ambas para ambas espadas nos va a dar una idea nos van a dar una idea para ayudarnos a decidir cuál de estas dos armas es mejor para nuestro bps de claymore entonces vamos a hacer la primer prueba yo creo que con ataques básicos vamos a hacer una segunda prueba con habilidad elemental nada más y vamos a hacer una tercera prueba con la definitiva y vamos a comparar los daños que hacen las espadas también hay que tener en cuenta que si se fijan yo con el prototipo de Aminus me voy aquí a mi diluc y me voy a los detalles yo tengo ahorita una probabilidad de crítico de 56.5 por ciento y un daño crítico de 150 con el prototipo de Aminus y un ataque de 2300 entonces si yo cambio de arma obviamente el ataque me va a bajar porque Aminus da ataque extra pero me va a aumentar el crítico con la peñasco porque el peñasco da daño crítico entonces si yo pongo la peñasco oscuro nos damos cuenta que mi ataque baja un poco más de 300 puntos gente como 350 de ataque menos pero mi daño crítico sube hasta 205 por ciento de daño crítico entonces con la Aminus tengo 2300 de ataque y 150 de crítico y con la del peñasco oscuro tengo si 1900 1950 pero 200 por ciento de daño crítico recuerden que lo que es el ataque básico la habilidad elemental y la definitiva escalan con el ataque escala quiere decir que entre más ataque tengas más va a pegar pero lo que vamos a ver en estas pruebas es si el ataque que perdemos con la del peñasco oscuro nos lo compensa este 55 por ciento de daño crítico y obviamente aquí se juega un papel importante también porque nuestra probabilidad es de 56 por ciento hay que tener buena probabilidad de crítico porque de nada sirve que tengas mil por ciento de crítico de daño crítico si tu probabilidad es de 10 por ciento no te van a salir casi críticos entonces eso también es importante en las pruebas porque puede ser que el peñasco oscuro sea mejor que Aminus pero a lo mejor cuando hagamos las pruebas Aminus va a soltar más críticos por la probabilidad o al revés puede ser que Aminus sea mejor pero el peñasco oscuro va a soltar más críticos eso es de suerte gente entonces por eso les decía que es muy complicado compararlas así porque son armas diferentes e incluso las pasivas son diferentes pero nos va a ayudar a darnos una idea de qué arma nos conviene más entonces las pruebas las vamos a hacer con un guardián de ruinas con un guardián de ruinas ahí va a brillar se supone que debe brillar más la Aminus porque vamos a poder botar la pasiva del guardián de las ruinas vamos a poder utilizar la pasiva y del Aminus no perdón de la peñasco no porque recuerden que el peñasco tienes que matar a un enemigo para que te dé el bono que es hasta 36 por ciento de ataque extra que no vamos a aprovechar entonces vamos a hacer las primeras pruebas con los ataques básicos a ver a ver cómo nos salen esos daños ok gente de entrada ya estamos viendo que el hit máximo lo metió el peñasco oscuro fue el crítico del tercer básico es el crítico el tercer básico en ambas armas la Aminus metió 1262 y el peñasco oscuro 1305 si nos fijamos en la vida de los guardianes es muy parecida lo que le bajamos obviamente el prototipo de Aminus un poquito más porque con el de Aminus si botaron las pasivas la pasiva que pega en área cada 15 segundos y en el peñasco oscuro no tenemos la pasiva la pasiva del peñasco en el primer rango nos sube hasta 36 por ciento máximo el ataque gente entonces ya vamos viendo por dónde van los tiros chéquense que el peñasco oscuro aunque no tiene el bonus de ataque que da su pasiva no tiene ese 36 por ciento de ataque el hit es prácticamente lo mismo el daño que prototipo de Aminus o sea son 50 que son este son 38 son 43 son 43 si no me falla por ahí la resta son 43 puntos más que es despreciable realmente es muy poquito se puede decir que es el mismo daño pero pero el peñasco oscuro no tiene el bono se no tiene el bono recuerden que mencionamos que en este punto no es justo para el peñasco oscuro porque no está activando su pasiva entonces aún cuando no tiene la pasiva que no estamos usando la pasiva el peñasco oscuro igual el ataque hasta lo supera por un poco hay el prototipo de Aminus vamos a ver ahora cómo salen las habilidades elementales vamos a ver ahora cómo salen las habilidades estamos como salen las habilidades vamos a ver ahora vamos a ver Ok, ok Ya más o menos nos olíamos Lo que iba a pasar aquí Primero que nada, recuerden que les dije al principio Que mucho iba a tener que ver También la suerte de que arma soltaba Más críticos o que arma Soltaba menos críticos, bueno Si se fijan aquí en la vida de los dos guardianes Se ve que el Aminus Le bajó más vida Le bajó más vida al del Peñasco Oscuro, pero El Peñasco Oscuro Tuvo un hit máximo más alto Que ese hit máximo de los dos Es un crítico de la tercera habilidad El Peñasco Sacó 9080 Y el Aminus 8781 Que son 300 puntos menos Pero El Aminus le bajó más vida ¿Por qué? Porque tuvimos suerte Y con el Aminus Salieron más críticos Votaron más críticos No significa que el arma sea mejor Porque le haya bajado más vida No, es que votaron más críticos Fue cuestión de suerte Por eso es que aquí estoy poniendo El hit máximo que hace cada uno Y nos damos cuenta que el Peñasco Oscuro Está haciendo 300 puntos más De daño Aún Cuando no estamos aprovechando La pasiva del Peñasco Oscuro Tampoco la pasiva Del Aminus Pero ¿Se imaginan lo que pegaría El personaje? Está en rango 1 La Peñasco Oscuro Con el 36% de ataque Y si estuviera En rango 3 Igual que el Aminus Yo creo que fácil Fácil Llegaría al 50% De ataque extra En rango 3 ¿Se imaginan lo que pegaría Con un 50% De ataque más? De ataque más De Peñasco Oscuro O sea Ya estamos viendo Que es mejor gente Ya estamos viendo aquí Vamos a hacer Una última prueba Tirando las ultis Y generando una reacción elemental Que es la de derretido Que la de derretido Es la reacción elemental Más fuerte Con fuego Hace por 2 El daño También aquí se pueden dar cuenta Que los básicos Y el daño que hace La habilidad elemental Son bajos O no son tan altos Porque el guardián De las ruinas Tiene mucha defensa O sea Tiene mucha defensa Por eso es que Los básicos Y el daño que hacemos Pues es un poco más bajo De lo normal Así que Vamos a hacer la prueba Con las últimas Y Al final decidimos Pues ahí está gente El daño con la ulti Aminus 33627 Con la reacción elemental De derretido Y peñasco 34772 Estamos hablando De 1100 Más De daño Sin pasivas Sin pasiva de Aminus Sin pasiva de peñasco Tener en cuenta Que la pasiva de Aminus Si ahí le sumamos Lo que pueda ser Una pasiva de Aminus O sea Son como Al guardián de las ruinas Serán como 3000 y fere De ataque de la pasiva Cada 15 segundos Y El peñasco oscuro Pues imagínense Si tuviéramos 32% de ataque Que la tenemos En rango 1 32% de ataque Acuérdense que El ataque nos aumenta El daño De todas las habilidades Y del ataque básico Entonces Está claro Gente Está más que claro Pero ojo Ojo No estoy diciendo Que el Aminus Sea mala arma No No estoy diciendo eso Estoy diciendo que Hace más daño Si Peñasco oscuro Por supuesto Y ya saben Que es lo que vamos a hacer La Aminus Sigue siendo Sigue siendo Un arma buena Sigue siendo Aquí tenemos Otra hoja Del peñasco oscuro Vamos a comprarla Sigue siendo buena arma Por supuesto Que el Aminus Sigue siendo buena arma Pero gente Están claras las pruebas Están claras las pruebas Aquí tenemos La hoja del peñasco La vamos a fortalecer Nos vamos a refinar Y Al subir la rango 2 Nos va a subir A 15% El daño Por Por stack O sea Máximo Nos va a subir No era el daño Máximo 45% De ataque Nos va a dar el arma Cuando Matemos A 3 criaturas Y si la volvemos A refinar Si la llevamos A rango 3 Porque el Aminus Estaba en rango 3 Estamos hablando De 36-46 54% En rango 3 Gente 54% Se imaginan esto A rango 5 Que en rango 5 Seguramente es 20 Son Estamos en 15 Seguramente son 21% Por 3 63% De ataque O sea Es mucho Gente Son buenas Son buenas Estas armas Recuerden que no solo está La Claymore También está por aquí La lanza Está también El Agatha El arco Y Obviamente La spada ligera Que todos Creo que hacen lo mismo Todos tienen la misma pasiva Así que la lanza Pues también estaría bien Para un personaje de lanza Creo que las pruebas Son claras Aunque no pudimos utilizarlo Porque sería un broncón Con los stats Estar cargando los stats Y poder hacer las pruebas Definitivamente Nos da un panorama general De que La de Peñasco Oscuro Es mejor Peñasco Oscuro Es mejor La única posibilidad En la que se me ocurre Que Aminus Sea mejor Es que Tengas a todos los oponentes Amontonados Y soltes la pasiva Y le pegues en área A todos Es la única Que se me ocurre La única condición Pero No gente No Definitivamente El Peñasco Oscuro Es mejor No estoy diciendo Que Aminus Sea una basura Por supuesto Que no Úsenla Yo la tengo A nivel 90 Yo creo que Se la vamos a poner Estaba pensando En utilizar La rockera No sé si la rockera O Chongyun Pero uno De estos dos Yo creo Porque pues Ahí la vamos a tener A nivel 90 Ni modo que no la utilicemos Gente Espero que Que la información Les ayude Para decidirse Por una Claim Urgente Nos vemos En el siguiente Vídeo Sobres El Peñasco El Peñasco